Para nada, no fue así, nunca me pasa eso. Dejale ahí que está bien. Ya superé esa etapa. Ellos... Buah, no me hagas hablar, mirá. Ellos juegan con las palabras todas las noches, pero hoy, literalmente, con ustedes, ¡Pocas Nueces! ¡Qué alegría, qué emoción, señora, señor! De comenzar un nuevo programa de Pocas Nueces Radio. Aquí, después vemos, en TV Ciudad, Monarca de Cano y Rey de Pocas, de la industria televisiva de este país. Acá con una mesa de élite, con profesionales de élite, que usted ya lo conoce. ¡Levanten un poco, van a cortina, caramba! Bueno, como ya pueden ver, estamos en una dinámica lúdica, así que, si le parece, ya voy a empezar a preguntar, porque la gente también le dice, porque tú debes querer saber. Hortensia, querida, ¿cómo le ha ido con las pistas que le fuimos dando? ¿Cómo le ha ido a usted con su palabra? ¿La ha podido adivinar? Voy a arriesgar, ¿eh? A ver. Aureola. ¡Sí! ¡Genial, gente, por favor! ¡Genial, gente! ¡Genial! 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 ¡Genial, es una garante! ¡Qué fenómeno! ¡Bien, lo tiró! Bueno, a ver, sigamos, al huyta y querida. ¡Qué nervio! A ver cómo le fue usted. Piénsela, ¿eh? Sí, no, no, estoy... Quiero asegurar. ¡Onomatopeya! ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien, lo tiró! ¡Bien! ¡Qué impresionante! ¡Qué tal caramba! ¡Samanada! ¡Toma, la sacaste, la fuiste sacando! ¡Viejo Lobo de Mar! ¡Viejo Lobo de Mar! ¡Qué la tiró! Muchas gracias. Uber de Chiré. Sí. ¿Y? ¿La tiene? Intrínseco. ¡Qué monstruo! ¡Bien! ¡Es un monstruo! ¡Qué bien! ¡Es un monstruo! ¡Es un monstruo! ¡Es un monstruo! ¡Es un monstruo! ¡Qué equipo! ¡Es un monstruo! ¡Qué equipazo! ¡Qué equipo es un monstruo! ¡Genio! ¡Qué genio! Bueno, por allá, a ver cómo estamos por allá, mi quitar querido. Yo creo que ya la tengo. Vamos, amigos. ¿Puede ser, Astur? ¿Betusto? ¡Sí! ¡Sí! ¡Betusto! ¡Betusto! Yo les digo que somos profesionales de élite, señora. Señor, yo les digo todas las noches, hace tres años, acá, caramba. ¡Qué impresionante! ¡Perdóneme, Hortensia! ¡Perdóneme! ¡Cabé por allá, Comenzorito, querido! ¡Don Comenzoro! ¡Colimba Lechera! ¡Bien, nomás! ¡Bien, nomás! ¡Colimba Lechera! ¡No, Comenzoro! ¡No, no, no! ¡Qué dices! ¡Es una palabra sola, Comenzoro! ¡Cómo es Colin Balichera! ¡Una pista! ¡Ah! ¡Pero entendí un concepto! ¡Entendí que era un concepto! ¡No, no! ¡Una pista! ¡Vamos a pensar una pista para poder ayudarlo! ¡A ver! ¡Yo tengo una! ¡Dale! ¡Puede ser finita y renovable! ¡La cédula! ¡No, Comenzoro! ¡Cómo es la cédula! ¡Finita y renovable! ¿Cómo es la cédula, Comenzoro? ¡La cédula, Comenzoro! ¿Le parece? ¡Piénselo tranquilo, Comenzoro! ¡No se apure! ¡Si yo le digo luminosa y radiante! ¡La novia! ¡No, no! ¡Novia! ¡A ver, Comenzoro! ¡Escuche, escuche! ¡Escuche! ¡Le digo! ¡Hidráulica! ¡Mecánica! ¡Física! ¡Química! ¡Muy buen currículum la novia! ¡No, no! ¡Piénselo! ¡No, no! ¡No, no! ¡Escuchenme, Comenzoro! Eso de cuando usted era niño lo empujaba a hacer cosas. Juan Alberto Comenzoro del Solar, mi padre. ¡No! ¡No, Comenzoro! ¡Escuche, papo! ¡Escuche, sube! ¡Escuche, sube! ¡Escuche, sube! ¡Escuche, sube! ¡Escuche, mi padre! ¡Dale, Comenzoro! ¡Dale, Comenzoro! ¡Dale, Comenzoro! Sí, usted puede. Pero, a ver, algo que se transfiere de un cuerpo a otro. Los valores. La tradición. No está madera. No está madera. Está muy difícil esto. Los enfermatozoides. A ver, Amilka. Los enfermatozoides. ¿Lo qué? Esfermatozoides. ¡No, Comenzoro! ¡No! Pero parece tosto, Comenzoro. Perdóneme. Ya no dice que nos está tomando el pelo a nosotros. ¡No! ¡Gomenzoro! ¡Los títulos de propiedad! ¡Títulos de propiedad! ¡No! ¡Concéntrese, Comenzoro! ¡Concéntrese, por favor! Comenzoro, si yo le digo iluminada y eterna... Ricardo Montaner. ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Por favor! ¡No se está tomando el pelo, Comenzoro! No se crea ni se destruye. Simplemente se transforma. Ahí sí. ¡Sacinetti! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Por favor! ¡A ver! ¡Pero pará! ¡Pero pará! ¡Pero no se está tomando el tiempo! ¡A ver! ¡Escuche! Ni se mira ni se toca. Mi señora, en la noche de bodas. ¡No, no, no! ¡Vá! ¡Pare! ¡A ver, Comenzoro, por favor! Hasta ese momento, hasta ese momento... Por ejemplo, le puedo poner un ejemplo, Comenzoro. ¿Y no sabes lo que...? ¿Qué? ¡Escuche! Es un niño chico. Ponga un ejemplo, así. Le digo una pista gigante. ¡Cinética! Montevillano. ¡No! ¡No, Montevillano! ¡A ver, Comenzoro! ¡A ver, Comenzoro! ¡Más cinética que eso! ¡No se me ocurre ahora! Comenzoro, algo que se potencia cuando va al gym. ¿Cuándo va al gym? Yo, primero... ¿El gym que... ¡Gymnasio! ¡Cuándo va al gym, Montevillano! ¡No se me ocurre al gimnasio! ¿Sabés cuál es mi gimnasio? ¡La tierra! ¿Sabés cuáles son mis mancuernas? ¡La manzana que saco de los árboles! ¿Sabés cuáles son mis dorsales? ¡La semilla que planto! ¡Eso es mi gimnasio! ¡Así que no voy a... ¡No voy a hacer gym! Comenzoro, mi... La fuente de la creación de la vida, donde viene su conciencia, su ser... El arado, la tierra, lo que uno planta... La fuerza de la camada... Si yo le digo a usted, potencia, poder, eficacia y fuerza... ¡Muchas gracias! ¡Gracias! ¡Gracias! Comenzoro, pará las que tiene en la frente, presta atención, Comenzoro. A ver, yo le digo... Estoy muy cansado. Ya no tengo... ¡Vergüenza! ¿De qué va a estar cansado vos, de tocar la guitarrita? ¿De sacar productos de una góndola? ¿De qué puede estar cansado? ¿Lo que tenés es vergüenza? ¡Acá dice vergüenza! ¡Dice vergüenza! ¡Entonces no sé! ¡Las pistas son confusas! ¡Es un juego! ¡Es un juego, Comenzoro! ¡Es un juego! Tranquilízase. ¡Pará, pará! ¡Me están tirando! ¡Me están tirando cualquier pista! Y después soy yo el que estoy tranquilo y no sé qué. ¡Vergüenza! ¡Ustedes tienen que tener vergüenza! ¡Me están dando para atrás o no? ¡No! ¿Qué me están diciendo? ¡Me están haciendo una cama acá! ¡Acá hay una energía media rara! ¡Acá hay una energía media rara! ¡No! ¡Lo dijo! ¿Qué dijo? ¡Ay! ¡No! ¡Cerca! ¡Haciendo una cama! ¡No! ¡Después! ¡Después! ¿Se barre? ¡No! ¿Hay que barrer? ¡No! 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 ¿Qué dijo? ¿Y dije que había una energía media rara? ¡Sí! ¡Ahí! ¡Ahí! ¿Rara? ¡No! ¿Una? ¡No! ¡Usted me está... ¡No! ¡A ver qué me voy! ¡No! ¡No! ¡Me están tomando el pelo! ¿Por qué dije todas las palabras? ¡Las pistas son valiosos! ¿Sabés qué? ¡Me da la mierda! ¡No! ¡Por qué más! ¡Porque soy del interior! ¡No! ¡Por qué soy! ¡Ahí vengan todos! ¡Me están agarrando de pinta! ¡Alunos! ¡No! 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 ¡No!